La soja se encuentra entre los rubros con las mayores reducciones en términos de valor en el mes de marzo, pero también es uno de los más dinámicos, según el Informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay. Las exportaciones de grano de soja alcanzaron 557,4 millones de dólares, 15,7% inferior con respecto al registrado a marzo del año anterior con una participación del 28% del total de exportaciones registradas, en tanto que en volumen se redujo en 12,2%, alcanzando 1,763,2 mil toneladas. En cuanto a los mercados, Argentina se constituye en el principal destino de la soja, con el 74,1% del total, seguido de Brasil con el 7,8% de participación. Entre los derivados, los ingresos por harina de soja se redujeron en 20,6%, con una participación del 7,2% en el total. La diferencia negativa con relación a marzo de 2019 fue de 14,3 millones de dólares. El escenario de elevada incertidumbre sobre el impacto que tendrá la pandemia del coronavirus en la economía mundial y la baja del precio del barril de petróleo afectó, por supuesto, el precio de los granos en el mercado de referencia de Chicago. Además, la soja tiene la presión del avance de la cosecha de Brasil que será récord, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que permitiría transformarse en el principal productor a nivel mundial. La expectativa de producción de la zafra 2019-2020 de la entidad estadounidense para nuestro Paraguay se ubica en 9,9 millones de toneladas en el reporte correspondiente al mes de abril y sobre el precio se pronostica que el grano bajaría 5 centavos más, mientras que el precio de la harina se mantendría.